Para esta receta necesitaremos romero fresco, cebolla morada, filetes de pescado, aceite de oliva, una zanahoria, una calabacita, pimienta entera, sal y papel de aluminio. Con un pelador hacemos rebanaditas de la zanahoria y la calabacita y cortamos la cebolla en rodajitas fines. En un trozo de papel de aluminio ponemos aceite de oliva, colocamos las rodajitas de la zanahoria y de la calabacita. Barnizamos con aceite de oliva, colocamos el filete de pescado, el cual debe de estar salpimentado por ambos lados. Ponemos cebollita morada al gusto, una ramita de romero fresco y terminamos con aceite de oliva. Sin presionar, cerramos el papel aluminio haciendo tres dobleces por ambos lados, apretando muy bien las orillas. En una parrilla previamente calentada ponemos las bolsitas de papel aluminio y bajamos el fuego al mínimo. Dejaremos durante 15 minutos aproximadamente. En este tiempo las bolsitas se inflarán y el pescado y las verduras se cocinarán con el vapor generado internamente. Y ya tenemos listo nuestro pescado. Espero lo disfrutes.